Gracias por acompañarnos. Diputado Bernardo Berger tiene la palabra hasta por cuatro minutos. Gracias, señor presidente. Claro está que es el sector público en el que se atienden las necesidades primarias de la mayor parte de nuestra población, salud, educación, etc. Y aun cuando es una realidad que el escenario económico de este año es más adverso que el año 2014, no podemos dejar de considerar que es importante tener a los funcionarios públicos satisfechos con sus remuneraciones si es que no queremos enfrentar un año 2016 lleno de huelgas y protestas que si bien la legislación prohíbe en el ámbito público son cada vez más reiteradas producto de la total ineficiencia del gobierno en satisfacer a tiempo y eficazmente sus necesidades. Sabemos que el escenario es complejo ya que enfrentaremos una inflación de alrededor del 5% y que ya el Banco Central ya indica que para el año 2016 el IPC anual estará sobre el 4,4% y a ello se le debe sumar el crecimiento de la actividad el cual estará en torno a apenas el 2%. Con esto debiéramos considerar un reajuste de al menos un 5% y que incluso en esa cifra me quedo corto. He escuchado reiteradas veces que cada peso que se aumente en el salario del sector público es un peso menos que se puede gastar en actividades como educación y salud. Pues bien, yo me pregunto ¿es que acaso las entidades públicas se atienden solas? No pues, la fuerza laboral de los funcionarios públicos es importante y esencial. No ganamos, nada ganamos con tener más hospitales, más escuelas si no tenemos gente que los atienda, aquí es una cuestión de lógica, es el huevo o la gallina. No podemos aspirar a una buena atención pública sin una remuneración justa y acorde con los tiempos que corren sobre todo en un sector con derechos laborales y reglas del juego más adversas que el resto del mundo laboral en Chile. El reajuste propuesto desde su primera hasta su última cifra que se nos trae hoy, así a la vista, es realmente mezquino. Sabemos incluso que es un ajuste como el actual queda menos que arrasco en la inflación y eso que no estamos considerando las nuevas alzas y costos de la vida que traerán los nuevos gravámenes de la reforma tributaria que entra en vigor ahora y que encarecerán, entre otros, la vivienda y el transporte privado. O sea, incluso un 5% es mantener el salario en términos reales sin variación. Por lo tanto, el reajuste debiera superar al menos el IPC y el calco de mayor costo de la vida a contar del año 2016. No me parece nada de justo hacer responsable a los funcionarios públicos que atienden día a día a la población chilena por la pésima gestión económica que ha desempeñado el Gobierno. Seguir manteniendo a los funcionarios públicos descontentos y en una situación de merma respecto al resto de la fuerza laboral redunda en tener a la gran mayoría de los chilenos sin atención en los servicios públicos de primera necesidad. Por eso, insisto, un reajuste que a lo menos sobre el 5% para el año 2016. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Bernardo Berger. Tiene la palabra ahora en el tiempo del partido radical la diputada señora... ¡Gracias!